Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde la Torcasita de Piraymini. Aquí estamos, muy cerca de Estación de la Garma, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Un establecimiento ganadero que tiene más de 20 años de trayectoria. Preparan su subasta anual. Vamos a conocer toda la previa. Ganadería con todos. Ganadería con todos. La consistencia empezó con los cimentes en los años 70 y uno sigue, uno va aprendiendo y va agregando. Y lo que, como yo me he educado, lo más importante también es la validación de los títulos. Es decir, vos buscás, buscás. Es decir, nunca hay que dejar de buscar. Y eso hace a la consistencia general de lo que vieron hoy y lo que van a ver en el futuro. Porque la idea es seguir. La idea es decir, están los hijos, están los nietos y, digamos, sigue ese círculo virtuoso. Perdón, es lo que uno espera. Que siga ese círculo virtuoso en la historia de la cabaña. Mucha concurrencia. Gente que compra habitualmente a la Torcacita y otros que llegan por primera vez. Sí, la verdad que muy linda la concurrencia y yo creo que una muy linda jornada que arrancó muy bien con la charla de presentación y después con la recorrida de lo que estamos haciendo. Tanto en lo que es mostrar las terneras que son el futuro como ver las madres del presente y, bueno, las innovaciones en pasturas, en verdeos. Todo lo que estamos haciendo en el trabajo diario del equipo y de la familia de la Torcacita. Un equipo que evidentemente se ha ensamblado, que se ha consolidado pero que tiene un objetivo, mejorar año tras año, ciclo tras ciclo, la genética. En la presentación destacaste eso y que en los últimos tiempos ustedes hicieron algunas correcciones, algunos ajustes imprescindibles. ¿Cuáles fueron, Federico? Bueno, mira, la verdad es que el trabajo es continuo y estamos buscando tratar de buscar animales más anchos en lo que es el pedigre y buscar una consistencia que lo vas logrando a lo largo de los años. Yo hoy explicaba un poquito lo que son las familias, sobre todo maternas y cómo ese impacto en las familias maternas nos van dando la consistencia que hoy lleva el producto de la Torcacita, tanto en el pedigre como el puro controlado y que es algo que realmente nos llevó muchos años para poder llegar a este punto. Y muy contento porque se van confirmando expectativas de familias que veíamos de muy buena producción, cómo hoy se van consolidando con animales muy destacados, productivos y eficientes. El abuelo empezó una tarea fantástica, fascinante, que continuó tu madre, tu padre y ahora están ustedes. Y por suerte sí, ¿qué te voy a decir, Antonio? Como otras charlas que hemos tenido, sobre todo el abuelo, y bueno, sigue con mi mamá, con el viejo, todo, la idea era continuar todo. Y yo desde chiquito, por como nos fueron criando y todo, yo tenía como mi norte era venir para el campo, o sea, venir a seguir trabajando lo que empezó el abuelo. Y ese trabajo es fecundo, es fructífero. Aquí estuvieron los compradores de ayer, de hoy, y los que llegan ahora, los nuevos. Qué impacto, ¿no? Es lindo, es lindo. Sobre todo porque, bueno, yo nací en Buenos Aires, pero me vine para acá a Tres Arroyos, y bueno, vamos sumando gente, vamos conociendo gente, conociendo a los viejos compradores, así que sí, es un trabajo constante, ¿no? La charla, sí, es una charla distinta. Es una charla que está dentro del conjunto de actividades que tiene CEMEX Soluciones, donde hay diferentes enfoques. Hay enfoques técnicos, referidos a nuestra especialidad, sobre todo que es la parte de inseminación artificial, pero también hay enfoques dirigidos hacia las personas, hacia los equipos de trabajo, sabiendo que un equipo de trabajo que se lleva bien entre sus integrantes, y que está entusiasmado, y motivado, y con toda la energía a pleno, funciona de mejor manera. ¿Bien? Y lo hemos percibido porque la acción se demostró inmediatamente, con todos los asistentes, que fueron numerosos, porque adhirieron fervorosamente a la propuesta. Sumar a la pasión las neuronas, ¿no es menor? Sin duda, es muy importante el concepto de movilizar las energías. Desde el momento en que una persona empieza a pensar en algo, empieza a movilizar energías. Eso está, hasta te diría, científicamente comprobado. Hagamos de cuenta que cada uno de nosotros somos como antenas que están mandando señales al universo. Y las señales es el pensamiento. A partir de ahí, el engranaje se empieza a mover, y las cosas de a poquito empiezan a suceder. Así que un equipo motivado, hablamos mucho de energía positiva, del se puede, me va a salir, lo voy a hacer, voy a cumplir el objetivo. El entusiasmo de la gente en un equipo de trabajo, y el tema de la actitud, que es, a veces uno se agobia con cosas que pueden llegar a suceder y que nunca suceden, y sabiendo que uno es 10% de las cosas que le pasan, y el 90% es reacción. Y esa reacción, que es lo principal, que es el mayor porcentaje, de alguna manera se puede modular. Le puedo dar más intensidad o menos intensidad, sabiendo que la actitud es reacción. Un esfuerzo de todos los días, que ahora, claro, tiene un motivo particular, la preparación del remate. Sí, uno trabaja todo el año para estas fechas, que se juntan justo a nosotros, nos coincide que es el remate y Palermo. Así que, bueno, se combina todo el trabajo para que los animales lleguen en buenas condiciones. Otro detalle que no pasó desapercibido a quienes concurrieron, y por supuesto a nosotros, es que están trabajando mucho con el tema vinculado con la genómica. Están avanzando en esa dirección. ¿Por qué lo hacen con esta injundia, con este esfuerzo tan particular? Bueno, en realidad, en la Torcacita, desde sus comienzos, siempre se buscó la vanguardia tecnológica. Desde lo que es pastos, con la confección de silajes, como en este momento, buscar el tema de genómica, que vemos que es una punta en lo que es selección y herramientas de selección. Por eso, si bien esperamos un poquito, porque ya hay gente que lo está arrancando a hacer antes, había arrancado a hacer antes, nosotros esperamos un poquito que se desarrolle a través de la asociación de Angus con el doctor Guitu, que tenían que ajustar los protocolos para que esto tuviera mayor impacto. Y bueno, este año estamos empezando a genotipar en esta primera etapa lo que vamos a usar para reposición para nosotros en los toros que seleccionamos y probablemente haya alguno de los toros que salen al remate, que tengan líneas de facilidad de parto, que salgan también con la información genómica.